Antes de nada, antes de nada, quiero dar las gracias a Firquito Mi Plaza, que es el que nos ha dado algunos de los que vamos a ver, algunos handles de los que vamos a ver. Es patrocinador del canal, tiene muy buenas ofertas, todos los meses tiene sorteos y además a nosotros nos proporciona sorteos. Os recomiendo que echéis un vistazo a su tienda. Después de dicho esto, vamos a verlos. Estamos otra vez aquí, vamos a poner esto así, que me veáis bien, creo que se me ve bien, estoy bien enfocado, correcto. Vamos a hablar hoy de los sujeta miniaturas a la hora de pintar, de los handles o como queráis llamarlos. Voy a empezar, voy a empezar, ya habréis visto los que voy a enseñar seguramente en el título, por los más antiguos y voy a ir, vamos a ir viendo los más nuevos. Vamos a empezar, bueno para el que no lo sepa, estos materiales, estos elementos, los utilizamos para sujetar las miniaturas. Bueno, vamos a enseñar, vamos a enseñar este primero, para enseñar las minis, aquí creo que lo estáis viendo, pero aquí lo vais a ver mejor. Para enseñar, o sea, para sujetar las miniaturas a la vez que pintamos, para que no se nos caigan más. Para aquí, que se me vea bien, perfecto. Empecemos, vamos a empezar por estos dos, que son, digamos, la generación antigua ahora, antigua, porque acaba de salir este que os acabo de enseñar. De los sujeta miniaturas. Este, bueno, tienen dos diferentes, tenían dos diferentes. Este, realmente es igual que este, lo que pasa que es para las miniaturas más grandes, así que voy a centrarme un poquito en este. Lo llevo utilizando varios años. Ha perdido, uepa, a ver si os lo puedo enseñar un poquito mejor, ahí está. Ha perdido un poquito de holgura, bueno, tiene un poquito de holgura, pero nos sirve perfectamente. ¿Por qué digo que nos sirve perfectamente? Vamos a coger esta línea, por ejemplo. ¿Veis? Perfecto. Vamos a hablar de dos cosas fundamentales. Bueno, realmente de tres. Vamos a hablar del agarre con la mano, del agarre con la miniatura y del peso. Son las tres cosas que creo yo que esto debería, debería tener mejor, ¿vale? Entonces, esta, el agarre con la mano no es malo. Quizá sea un poco tosco, pero no es malo. Normal. No tiene para poner los deditos justos ni demás. Es tal cual lo vemos, tal cual agarre. El peso, voy a quitar la mini. El peso es quizá el más pesado, evidentemente este es más pesado porque es más grande. Pero es el más pesado de los que voy a enseñar. Así que eso también resta un pelín de potencial. Porque no es excesivo el peso, pero a la hora de tener una mini en la mano durante dos o tres horas, se nota. Se va notando. Así que el peso es algo condicional. Veis que aquí tiene tres puntitos. Estos son los tres, pues, ¿cómo se llamarían estos? Muelles, ¿no? Que nos traen para sujetar la miniatura. Y nos trae, ¿veis? Dos, como dos pisitos. Dos, ahí lo veis perfectamente. Para sujetar la mini. Este, con las miniaturas de peana cuadrada, agarra bastante bien. Agarra bastante bien. Aunque tengo esta mini holgura del paso del tiempo, es uno de los mejores que he tenido. Así que ya veis. Peso pesado, agarre muy bueno y agarre de la mano regular. ¿Qué os voy a enseñar ahora? A ver si me debería ver un poquito mejor a mí. Perfecto. Ahora os voy a mostrar el otro de las games, que es el que acaba de salir, que es este. Lo voy a enseñar por aquí. Y como veis, bueno, os lo voy a pillar desde aquí. Tiene, pues otro, otro concepto. Concepto de agarre manual. Me gusta más, me gusta más. Es mejor que el que acabamos de ver. El que acabamos de ver. Como estáis viendo, yo lo agarro mejor. Y pesa menos. Pesa, se nota el peso. Se nota que pesa bastante menos que el anterior. O sea, el peso es bueno, es muy bueno. El agarre es bueno. En cambio, a ver, sujeta bien la miniatura. No se cae. Pero, 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 las de peana cuadrada ya no, como no les interesan, no te las agarran tan bien. De hecho, las de 20, pues, se nos caen, pues, por muchos sitios. O sea, el agarre de las de 20 es regulero. En cambio, pues sí, el agarre de un marine es muy bueno. Lo estáis viendo, ¿vale? No se va a caer. Agarre, vamos a ponerle medio. En cambio, peanas redondas, vamos a ponerle muy bueno. El agarre de manual, vamos a ponerle bueno. Y el peso, vamos a ponerle muy bueno. Después, ahora vais a ver un poquito más a mí. Vamos a hablar de el de Redgrass. Redgrass, aquí lo tenemos. Este da para comentar otros aspectos. Pero bueno, eso van a ser un plus. No van a ser los tres aspectos que estábamos hablando. Vamos a hablar primero de, bueno, la sujeción manual. Como veis, este ya tiene, pues, para agarre de la mano. Muy bueno. Este tiene, os lo voy a dejar aquí para que lo veáis luego. Este tiene Blu-Tack. Si no lo sabéis, pues, Blu-Tack es como una especie de pasta. Que sirve también para pegar pósters y demás. Con la cual la ponemos aquí arriba. Y nosotros, pues, presionamos hasta que quede pegada la mini. ¿Veis? Está bien. Agarra bien la miniatura, sobre todo si son de plástico. Que es lo que ahora, pues, más, digamos, se tiene. Miniaturas de plástico o de resina. Y si son de estos materiales no habría ningún problema. Estamos hablando siempre de miniaturas pequeñas. Miniaturas tipo infantería como esta. ¿Por qué digo que estamos hablando? Porque todos los que tenemos, los que hemos pillado, lo que estamos analizando son de este tipo. En cambio, pues, también teníamos uno más grande para miniaturas más grandes. ¿Qué pasa si aquí ponemos una miniatura de metal? No es peligroso si es pequeña la miniatura. Pero sí que nos daría un agarre peor que los otros. ¿Por qué? Porque los otros al ser mecánicos, al agarrar la miniatura, pues, sabemos que no se nos va a caer. Este, quizás, al no ser un agarre mecánico, es posible que nos pelicere un poquito más la miniatura. Así que de agarre vamos a ponerle un bueno, aunque mejorable. Aunque con este método es difícil de mejorar. Peso, bueno. Pesar, pesa entre este y este. O sea, sí, el peso es bueno. No es tan bueno como este. Pero es bueno. Pero a todo esto hay que sumarle dos cositas muy, muy, muy interesantes. Voy a ponerlo un poquito más lejos. Ahí está, para que lo veáis. Esto que nos trae, veis que lleva una pegatina de 3M, es una plaquita. Porque aquí nos trae un imán y esta plaquita nos la trae, no para que sea así, sino para que la podamos pegar encima de las mesas, para que la podamos pegar en las paredes. Para que nosotros cuando terminemos de usarlo, lo dejemos y no se nos mueva encima de la mesa, ni le demos y se nos caiga. Es muy importante, está muy bien. Es un punto que suma, es un punto que suma mucho. Un punto que suma mucho, ahí lo tenéis. Un punto que suma mucho el imán. Se podían poner en otras marcas como estas. Así que, punto a favor. Otro punto a favor que han puesto nuevo. Esto que estáis viendo, que estoy rotando. Yo pensaba que no, pero al final es muy útil. Si lo tenéis, lo vais a utilizar, os lo puedo asegurar. Además, tiene un tacto muy bueno, no gira loco, no gira loco, que también es interesante, importante. Y al final ya os digo que es otro punto muy, muy a favor de este handle. También, el último punto es que fijaros, que nos trae aquí. Pues, aquí nos trae. Para intercambio de cabezales. Por ejemplo, nosotros tenemos este, pero podemos tener otro marine con otro. Y aquí tenemos otro más. Entonces decimos, mira, que es que no lo quiero quitar, que lo pongo aquí y sigo pintando. Cojo este, quito este, pongo el siguiente. Sigo pintando. Está bien, está bien. Es un punto a favor, no es en contra. Es un punto a favor. Necesario, bueno, pues no os voy a mentir. Quizá no sea tan necesario, porque nosotros en el otro cogemos la mini y la ponemos y nos puede tardar, sí, un medio segundo más o un segundo más. Pero bueno, no está mal. Es un punto a favor. Que se puedan retocar estas cosillas. A favor también. Así pues, este tiene más complementos a la hora del agarre. Quizá sea peor, peor, porque no es mecánico. Eso hay que reconocerlo. Pero para miniaturas comunes, miniaturas de héroes, miniaturas de plástico, nos vale perfectamente. Lo veréis mucho por el canal últimamente, porque lo tendremos. ¿Vale? ¿Qué más? Nos queda el último, el último, el último, el último, que es este. Este, 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 que estáis viendo por aquí. Voy a echarlo un poquito más para atrás. Ahí está. Esto es un molinillo de sal marina, como estáis viendo, del Mercadona. ¿Qué pasa cuando tenemos el vacío? Bueno, y si lo queréis tener lleno, pues también. Pero vamos, no sería el idea. Bueno, es que nosotros podemos utilizarlo, como está utilizando el resto. Y podemos poner, pues cualquier miniatura. Aquí ponemos Lutac. Y ponemos la miniatura. Y podemos ir girando. Coste cero. Pero, evidentemente, esto gira loco. Es verdad que cuando lo ponemos así, pues podemos ir dándole. Y se nos queda. Pero, no tiene el mismo toque que el otro. Y, adicionalmente, pues el agarre es lo que es. Es malo. No es malo, porque no es incómodo. Pero no es lo mejor que podemos haber visto. Y el agarre de la mini es exactamente el mismo que podría tener la redonda. Así que es otro complemento que nos sale gratis si lo queremos tener ya. Y podemos bajar al proveedor asiático o a donde queráis. A pillar, pues, este sujetado. Así que tenemos, hemos analizado cuatro diferentes. Sin contar este que es el grande. Porque esto es lo mismo, pero para miniaturas más grandes. Sé que hay más tipos. Sé que hay gente que los imprime en la impresora. Pero aquí estamos hablando de los que puede tener al alcance pues todo el mundo. Ya sea por compra o ya sea por hacerlo. Esto la verdad es que me lo enseñó un Patreon. Y es una buena idea. Es una buena idea. Además, podemos tener muchos. Si utilizamos muchas salsitas. O sea, muchas salsitas. Muchas hierbas y cositas de estas. Podemos tener un montón. Un montón. Y no haría falta cambiarle el cabezal como a la red crash. Sino que aquí ya tendríamos diferente. Es verdad que nos ocupa más sitio. Pero bueno, es gratis. Dar las gracias otra vez a Frikitomi Plaza. Recordad que os lo dejaré por aquí abajo que es el patrocinador del canal. Que nos ha servido algunos de los handels. Casi todo. La mitad, de hecho. Para que hagamos esta review. Es desinteresado. O sea, sí. Cada uno que compre el que más le guste. Les voy a decir. Yo os he dado mis opiniones. Y para mí el ganador sería quizá el red crash. Más que nada por todos los complementos que tiene adicionales. También creo que es el que se va un poquito más de precio. Este vale 9. Que con el descuento la tienda saldría más barato. Y este creo que valía 14. Creo recordar. No me acuerdo ahora muy bien. Pero vale un poquito más caro. Eso sí. Son cosas, como os digo muchas veces. Que nos valen para siempre. Son cositas que no se nos van a romper normalmente. No como un pincel que al final tiene su vida útil. Si nos puede durar años. Pero bueno. Esto nos puede servir para muchísimos más usos. Gracias a Frikitomi. Ya os lo he dicho. Meteros por ahí. Que tenéis todos estos elementos. Menos el molinillo. Y nada. Si os ha gustado. Darle like. Seguirme por todas las redes sociales. Y comentad si habéis visto algún otro. Que os ha llamado la atención. O cual os gusta a vosotros más. Nos vemos en el siguiente chat. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!